El gobierno del presidente Trump debe cambiar su política sobre peticiones de asilo. El juez James Boasberg, en el Tribunal de Distrito de Colombia, dio un nuevo golpe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. El impartidor de justicia dijo que la administración Trump debe considerar de forma individual si los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo representan un riesgo de fuga o un peligro para su comunidad antes de que puedan ser detenidos y han demostrado un temor creíble de persecución. Boasberg emitió este lunes un mandamiento judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, detener arbitraria indefinidamente a los solicitantes de asilo. La orden surge de una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, en nombre de solicitantes de asilo a quienes se les denegó la libertad condicional a pesar de que funcionarios de inmigración y aduanas, AIS, encontraron que tenían un reclamo creíble de persecución en sus países de origen, el cual es el primer paso para obtener el estado de asilo. La ACLU argumentó que el DHS violó su propia directiva de libertad condicional, la ley de inmigración y la constitución en un esfuerzo por disuadir a otros solicitantes de asilo de venir al país. En la demanda, los defensores de derechos civiles argumentaron que las autoridades migratorias habían creado una política general de detención de solicitantes de asilo en las oficinas de AIS en Detroit, El Paso, Texas, Los Ángeles, Newark, Nueva Jersey, y Filadelfia. El grupo de derechos civiles elogió a la Corte por su fallo el lunes. Esta decisión significa que la administración Trump no puede usar la detención indefinida como un arma para castigar y disuadir a los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado Michael Tan, abogado principal de ACLU. El Departamento de Justicia puede impugnar la decisión. 3 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 AIS niega que esté obligando a padres a firmar su... 4 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Perros de látana mexicana y su hija de 10 años 4 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018 Gobierno de Trump otorga menos visas a inmigrantes legales 3 de julio de 2018 Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 A sujeto no le gustó malteada y amenaza a nevería. 3 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Detienen... Al niño Jesús para protestar por la política migratoria. 4 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 No existe infestación de extranjeros criminales, según propios datos del gobierno. 3 de julio de 2018 ¿Cómo podemos aliviar el dolor de lumbalgia? 29 de junio de 2018 UCCI 5 cambios para otorgar visas, green cards y ciudadanía 2 de julio de 2018 ¡Nos vemos pronto! Gracias.